¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio 1 de la opción A del examen de física, concretamente del modelo de la EBAU del año 2023. Es un ejercicio de gravitatorio con cuerpos celestes, ¿vale? Vamos a ver que es bastante sencillo, aunque tiene un poco de trabajo, pero realmente son dos fórmulas y tener muchísimo cuidado en no equivocarnos con la calculadora. En este primer apartado A nos dicen que calculemos la energía necesaria para colocar al satélite en órbita. Y nos está diciendo que la masa del satélite es de 400 kilos y que lo vamos a poner en una órbita que está sobre la Tierra a 15.000 kilómetros. ¿Vale? Muy fácil. ¿Cómo vamos a calcular esa energía? Bueno, y luego el periodo. ¿Cómo vamos a calcular esa energía? Bueno, esa energía, que es la que la tenemos que suministrar, será igual a la variación de las energías, es decir, la energía que va a tener en la órbita menos la energía que va a tener en la Tierra, en la superficie terrestre, ¿vale? Que será, esta será energía potencial, mientras que esta energía que tiene en la órbita será igual a su energía cinética en la órbita más la energía potencial que tiene en la órbita, ¿vale? Y recordamos que esta es potencial gravitatoria, ¿vale? Vamos a empezar por la energía cinética que va a tener en la órbita. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, ¿cómo calculamos la velocidad de este cuerpo que está girando? Muy sencillo. Partimos de la premisa que cuando el satélite está en órbita, su fuerza centrípeta va a ser igual a su fuerza gravitatoria. Bien, y a partir de aquí desglosamos hasta que podamos despejar la velocidad. Fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, siendo la aceleración centrípeta la velocidad al cuadrado partido del radio de la órbita. Bien, ya nos ha parecido la velocidad. Y esta fuerza gravitatoria es igual a g, masa de la Tierra, masa del satélite, partido del radio, en este caso, de la órbita, al cuadrado. Bien, podemos quitarnos cosas. Este radio, con un radio, se iría de aquí. Y la masa del satélite, con la masa del satélite, también la podríamos cancelar. De tal manera que esta velocidad, como está al cuadrado, se nos va a quedar como la raíz cuadrada de g, masa de la Tierra, partido del radio, en este caso, de la órbita. Fácil. Pues venga, vamos a calcular cuánto vale esta velocidad. Esta velocidad será igual a g, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Este dato siempre nos lo van a dar en la EVAU, por la masa de la Tierra. La masa de la Tierra la tenemos por aquí, que sería 5,97 por 10 elevado a la 24. Perfecto. Y ahora nos falta el radio de la órbita. Bueno, pues vamos a calcular el radio de la órbita. El radio de la órbita será igual al radio de la Tierra más estos 15.000 kilómetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que este radio de la órbita será igual al radio de la Tierra. El radio de la Tierra lo tenemos ahí, que es 6,37 exponencial a la 6. Y le vamos a sumar el radio, digamos, la altura a la que estaría el satélite, que serían esos 15, 1, 2, 3 kilómetros. Ojo, tenemos en kilómetros y metros. Lo tenemos que poner en metros, así que estos kilómetros lo pasamos a metros. Y se nos queda 2,14 redondeado, ¿vale? 2,13, 7, lo redondemos a 2,14, por 10 elevado a 2, 4, 6 y 1, 7 metros. Ya tenemos nuestro radio, pues lo ponemos aquí. 2,14 por 10 elevado a la 7 nos va a salir que lleva una velocidad de, vamos a ponerlo aquí en la raíz, en la calculadora, 6,67 exponencial a la menos 11, por 5,97 exponencial a la 24, partido de 2,14 exponencial a la 7. Y esto se nos quedará, que lleva una velocidad de 4,31 por 10 elevado a la 3 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad, ¿vale? Ya podemos calcular su energía cinética. La energía cinética de la órbita será igual a un medio de la masa del cuerpo, que sería 400, en este caso por 4,31 por 10 elevado a la 3 al cuadrado, ¿vale? Y esto nos resulta, elevamos el cuadrado, lo multiplicamos por 400 y lo dividimos entre 2. Y esto se queda 3,72 por 10 elevado, vamos a ver cuánto es esto, 2, 4, 6, 8 y 1, 9, julios, ¿vale? Ya tendríamos la energía cinética. Vamos a la energía potencial. Esa energía potencial que tendríamos en la órbita será igual a menos g, la masa de la Tierra, por la masa del objeto, que sería estos 400, ¿vale? Por la masa del satélite, partido del radio de la órbita, ¿vale? Esta es la fórmula que tendríamos que utilizar. De tal manera que en la órbita se nos quedará menos 6,67 por 10 elevado a la menos 11, masa de la Tierra, 5,97 por 10 elevado a la 24, por la masa del satélite, que sería 400, partido del radio de la órbita, que lo tendríamos aquí, que es 2,14 por 10 elevado a la 7. Así que calculamos su energía potencial de la órbita, que será la fracción menos 6,67 exponencial a la menos 11, por 5,97 exponencial a la 24, tener siempre mucho cuidado con los cálculos, ¿vale? Por 400 partido de 2,14 exponencial a la 7. Y eso se nos queda menos 7,44 por 10 elevado a 2, 4, 6, 8, 9, julios. De tal manera que la energía que va a tener en la órbita es la suma de las dos. Es decir, a este 7,44 le vamos a sumar 3,72 exponencial a la 9. Y esto se queda 3,72, aquí está que he puesto mal esto, ¿vale? Y esto se queda menos 3,72 por 10 elevado a 2, 4, 6, 8 y 1, 9, julios. Ya tendríamos la de la órbita. Recordamos que nos piden la energía que le hemos transmitido para que se desplace. De tal manera que esa es la de la órbita. Ahora tenemos que calcular la de la Tierra. Muy fácil, la de la Tierra es muy sencillita. La energía que va a tener ese satélite en la Tierra va a ser igual a su energía potencial en la Tierra. Que no deja de ser más que menos g masa de la Tierra, que sería 5,9... Bueno, voy a ponerlo aquí primero así. Masa de la Tierra, masa del satélite, partido del radio, en este caso, de la Tierra. ¿Veis la diferencia? Aquí tendríamos el radio de la órbita y aquí el radio de la Tierra. Así que esto será 6,67 por 10 elevado a la menos 11 por la masa de la Tierra, que es 5,97 por 10 elevado a 24. Y lo vamos a dividir, lo vamos a multiplicar por 400, que es la masa del satélite, y lo vamos a dividir por el radio de la Tierra. Siendo el radio de la Tierra 6,37 por 10 elevado a la 6. Venga, pues vamos a ver. Fracción, menos 6,67 exponencial a la menos 11, por 5,97 exponencial a la 24, por 400, partido de 6,37 exponencial a la 6. Y eso se queda menos 2,5 por 10 a la 10. Ya tendríamos la terrestre. Así que la energía que le hemos suministrado, lo voy a poner aquí, aquí entra, ¿vale? Así que la energía será igual a la de la órbita, menos 3,72 por 10 elevado a la 9, menos... Vamos a restar este valor que tenemos aquí, menos 2,5 por 10 a la 10. De tal manera que esto lo restamos y se nos quedará menos 3,72 exponencial a la 9, menos con menos será positivo, más 2,5 exponencial a la 10. Y esto sale, la energía es igual a 2,12 por 10 elevado a la 10, julios. Y ya tendríamos la energía que hay que suministrarle para ponerlo en órbita. Nos falta el periodo. Borro y os lo explico. Vamos con el periodo. Fácil. Tenemos que volver a retomar esa parte del ejercicio en el que estábamos diciendo que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria. Recordamos que la fuerza centrípeta era igual a la masa por la aceleración centrípeta, que era la velocidad lineal al cuadrado partido del radio. Aquí ya sabíamos que esto teníamos g, masa de la Tierra, masa del objeto partido del radio al cuadrado. Que nos habíamos cargado esta parte y esta parte, esta parte y esta parte. ¿Vale? Vamos bien. Velocidad lineal. La tenemos que relacionar con ese periodo que nos estarían pidiendo. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio al cuadrado. Y esto será g, masa de la Tierra, partido del radio. ¿Vale? Elevamos cada uno al cuadrado. Lo que pasa es que en el siguiente paso, para ahorrarnos uno, vamos a poner que la velocidad angular es 2pi partido de t. Y la vamos a elevar al cuadrado. Y este también. Hay que elevar los dos. Y esto va a ser igual a g, masa de la Tierra, partido del radio. Ya tenemos aquí nuestro periodo. ¿Qué hacemos? Elevamos cada uno al cuadrado y se nos quedará 4pi cuadrado, periodo cuadrado, por el radio al cuadrado, es igual a g, masa de la Tierra, partido del radio. Despejamos este periodo. Si te os parece bien, le paso a la derecha para que ya se quede en el numerador y se nos va a quedar. Periodo cuadrado. Este que está dividiendo, pasa multiplicando. Así que se quedará 4pi cuadrado, radio cubo, y g y masa de la Tierra pasarán dividiendo. ¿Vale? Como esto es al cuadrado y yo quiero saber lo que vale el periodo, quito este cuadrado, ¿vale? Y hacemos aquí la raíz. Así que ponemos solo los datos y se acabó. Pero ese periodo va a ser igual a la raíz de 4pi cuadrado, 4pi cuadrado. Por ese radio, ojo, 2,14 por 10 a la 7. Cuando lo pongáis en la calculadora, recordad que va al cubo y ponerlo siempre entre paréntesis, ¿vale? Que así no cerramos algún disgusto. Y esto será 6,67 por 10 elevado a la menos 11, y lo multiplicamos por la masa de la Tierra, que es 5,97 por 10 elevado a la 24. Así que ese periodo, si lo colocamos en la calculadora todo, ponemos la raíz. Ponemos la fracción 4 por pi al cuadrado. Por, recordad, abrimos paréntesis, ¿vale? 2,14 exponencial a la 7, cerramos el paréntesis y elevamos al cubo, nos quitamos algún disgusto. 6,67 exponencial a la menos 11, por 5,97 exponencial a la 24. Y esto se va a quedar un periodo de 3,12 por 10 elevado a la 4 segundos. Ya tendríamos calculado lo que vendría siendo el apartado A completo con su energía y su periodo. Borro y hacemos el apartado E. Si has llegado hasta aquí y el vídeo te está resultando de utilidad y quieres que sigas subiendo más vídeos, dale like, suscríbete y dale a la campanita. El apartado B nos está diciendo que cuál es la energía mínima que le tenemos que suministrar al satélite para que escape de la atracción gravitatoria. Es decir, lo que pretendemos es que el satélite llegue, se escape, pero llegue al infinito con velocidad nula. O lo que es lo mismo, que su energía mecánica sea cero. De tal manera que si la energía que tenía en la órbita era de menos 3,72 por 10 elevado a menos 9 julios, la energía mínima que le tenemos que suministrar va a ser la misma, pero en sentido positivo. Esta es la energía que le tenemos que suministrar al satélite para que escape de la atracción gravitatoria. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!